Nosotros hemos trabajado durante todo el año y, no, lindo, pero tirando nomás. En cuanto a las donaciones para este año, ¿cómo están trabajando? Bueno, comenzaron esta semana también, ¿no? Bueno, sí, empezamos esta semana y esta semana tuvimos bastante respuesta con el tema de los útiles escolares. Y, bueno, hemos tenido mucha gente que lo ha ayudado, incluso el taller de Daniel Cusano, que hizo un aporte de cada auto que entraba, era un 40% para nuestro comedor y el comedor de Tus Andres y Nuestra Alegría. Esta tarde vemos que hay choripanes. ¿Cómo arrancó la tarde? ¿Qué hicieron? Bueno, un día estábamos hablando con las chicas del comedor y dijimos que íbamos a hacer un camping, pero no pudimos, así que los trajimos a comer chorino. Bueno, vemos la alegría de los chicos, contentos, felices también, ¿no? Sí, muy alegres. Ya no aguantar más en llegar. Bueno, ¿y ahora van a comer choripanes? Sí, ahora vamos a hacer un par de juegos y vamos a comer los choristas. Bueno, Bebo, en cuanto al salón, ¿también continúan con, digamos, la construcción? ¿Cómo vienen? Y, bueno, con el salón hemos parado porque en tema de material no conseguimos gente que los done. El tema de techo y de piso es que es lo más caro, así que nada, lo tenemos ahí parado. Tengo muchas ganas que empiece ahora para el invierno, por lo menos para tener el techo. El piso continuaremos con el de tierra. Espero para que los chicos tengan un lugar adentro, porque, bueno, si viene el frío, son muchos para adentro de mi casa. Espero que haya gente que los quiera colaborar con chapa o con... Que lo colaboren con lo que sea, que se llene el Ariel Rivato o el Diego Carvallo, que ellos son los que lo están recaudando para el techo, y que los donen con lo que puedan. ¿Se han sumado más familias? ¿Van a consultar si se pueden agregar para este año? Bueno, tengo la mayoría lo mismo de siempre, y sí, son cuatro o cinco niños más. ¿Para donaciones con quién se pueden comunicar? ¿Con vos, con parte del equipo? Bueno, sí, al comedor mío, que es a Navirone 1335, que está ubicado en mi casa. Y si no, bueno, mi teléfono 1549 6022. También te quiero que estamos recaudando fondos para los 15 de Mayra, que se viene ahora... ¿Venís, Mayra? Ahora el mayo es los 15 de ella, y bueno, los padres no tienen para poderles festejar, así que, bueno, el que los quiera colaborar con la puerta para un salóncito, porque, bueno, estamos con Eugenia con esto, hemos conseguido gente que le van a donar a Eugenia el vestido, maquillaje, un montón de gente se ha prendido. Así que, bueno, el que los quiera colaborar, sea con un cotillón que tenga en la casa guardado para Mayra, bienvenido sea. Mayra, ¿estás ansiosa esperando la fiesta? Sí. ¿Sí? Bueno, si querés decirle a la gente qué es lo que necesitas ahora, qué es lo que más necesitabas, decías vos. El vestido. El vestido, ahí está. Bueno, y esto que decís vos, que se han juntado con los dos comedores para este fin benéfico, ¿no? Sí, yo vi la publicación de Eugenia, que había publicado que ella quería festejar a los 15, entonces yo le dije a Eugenia, si querés, yo me prendo con vos, y bueno, va a haber gente que los va a colaborar, porque siempre hay gente que los colabora, y así que bueno, ella ya recaudó un montón de cosas, y ahora lo único que le faltaba a Mayra era la torta, me dijo la Eugenia, y un salóncito como para que ella tenga a su amiguito ahí. Gracias. 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 Gracias.